Dicen que Ramón Velázquez es un bravo capataz al estilo de Sevilla Es un bravo capataz, bravos son sus ayudantes y más bravas sus cuadrillas Que se están peñando en revolucionar la costumbre de la gitana Y a la Virgen de la Palma, Ría Pitá, la Mesa por Sevillana Y para con gola al baude, los tontos de Capilote Ahora resulta que en Cádiz también somos carahobes Porque en lugar de nieva, por bandera, cosa nuestra un montón De bonitas se toman los sofás, lo de afuera Y que da mal la ciudad entera, por cuatro mierdas de Capilita Que se maló, con talero, que en el palillero Hay cargao, hay cargao, rey Y que sacó, se asentó malo, vi, mot en Roma Cádiz no paga traidores Y aunque no son muy cristianas, la bronca pagana Por confradir, por confradir Yo no sé qué pasaría Si a un cabada sevillano Se le ocurriera de ser A Jesús del gran poder El más solete y puro El filo Gargitano